El Centro de Investigación Teatral Enrique Buenaventura alberga en sus instalaciones más de 30.000 títulos de diferentes categorías. Tenemos obras de teatro, tenemos narrativa, obra pictórica del maestro Enrique Buenaventura, poesía, también lo que es ensayística y teoría teatral. Además tenemos muchos documentos que hacen parte de la historia del Teatro Experimental de Cali.